Me pediste, me pediste que espere por ti hoy te quedas con ella No sabía, no pensaba, que me iba a faltar mi valor cuando quise dedicarla No creía, que me haría tan mala tristeza que había en su mirada y me di cuenta Que a pesar de quererte, a mí no he dejado de amarla A mí yo he sido un duro a la estúpida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No me digas, sabiendo que así, yo mismo solo que amore, no me digas más Me ganaste, me pediste, me pediste conmigo de todo que tú me querías Me borraste, prometiéndome siempre que no sé lo que tú podrías Me ganaste, me pediste que espere por ti hoy te quedas con ella Y las noches y los días que vendí para estar un minuto contigo escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pudí haberme quedado sin ti sin ella Y dime a mí todo eso lo que me sirvió Señora que la gente que ha perdido se murió o sea yo Tú sabes que no tengo así, si quieres buscar a un culpable seremos los dos Me ganaste, me pediste, me pediste conmigo de todo que tú más querías Me borraste, prometiéndome siempre que no sé lo que tú podrías Me ganaste, me pediste que espere por ti hoy te quedas con ella Me ganaste, me pediste, me pediste, me pediste, me pediste Tomate cuando se hace igual que ya no me digas Te ayudaste y te pasé conmigo de todo que tú me querías Me ganaste, me pediste que espere por ti hoy te quedas con ella Me ganaste, me pediste